Hay un hombre que es la única esperanza del PLD para volver al poder. Es un hombre brillante, aunque nunca habla mucho, pero demuestra con hechos. Es un hombre joven, dinámico y fácil de vender, porque hasta ahora la gente lo quiere, y ha demostrado históricamente que es un ganador. Agente, por favor. Abel Martínez. En el 2002 ganó como diputado a lo interno y hacia afuera. En el 2006 gana de nuevo como diputado, en el 2010 vuelve a ganar como diputado, convirtiéndose en presidente de la Cámara de Diputados. En 2015 en solo dos meses gana la candidatura alcalde, y en 2016 gana arrolladoramente la alcaldía de Santiago. Y en el 2020 en el peor momento de su partido es reelecto como alcalde. Creo que ese es el candidato que garantiza el retorno del PLD al poder. Brillante idea. Sí agente, con este hombre tenemos garantizada una victoria segura. Entonces, empecemos a trabajar de inmediato. Tenemos el hombre para ganar. Buen punto. Históricamente siempre defiende a la dominicanidad. Abel Martínez es un verdadero triunfador. El destino nos está dando a alguien. Está claro que Abel es el hombre. Si el PLD realmente quiere volver al poder. Pues perfecto. Que no se hable más. Preparen los equipos e inicien el proyecto Abel Martínez de inmediato. Subtitulado por Jnkoil CC por Antarctica Films Argentina